Soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos que te depara este maravilloso horóscopo semanal signo de Géminis. Vamos a comenzar con el mensaje angelical. Si deseas una consulta personalizada me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. Esta semana te dice el ángel de la guía divina. Esta semana te estará acompañando este maravilloso ángel. Es una guía, es una protección, es una persona que cuando estuvo en vida te amó, te quiso, te protegió y siempre quiso lo mejor para ti. Hoy ya no se encuentra en vida y te dice no te preocupes porque siempre estaré a tu lado. Siempre te estaré tomando de la mano y te llevaré por los caminos indicados para que tu vida sea placentera, para que en tu vida haya felicidad y armonía. Así que dale la bienvenida a esta maravillosa semana, a este ángel, a este ángel que te va a guiar. Es una guía divina porque te está llevando hacia los caminos, te está guiando en tu vida desde el amor, desde el centro de poder de unión que hubo en el momento en el que estaban en vida. En el momento en el que te podían abrazar, te podían dar un beso y que a lo mejor ahora que ya no está en vida y se ha convertido en este ángel protector de tu mente, cuerpo, espíritu y de todo lo que hay a tu alrededor, te estará guiando desde el corazón, desde el amor que en vida representó este ser humano y ahora se ha convertido en tu ángel protector. Ok, vamos a ver ahora en el amor, en el trabajo y en general que te depara este maravilloso horóscopo. Si aún no están suscritos al canal, bueno pues los invito a que se suscriban, a que compartan, comenten los videos y le den me gusta para que yo pueda seguir subiendo más contenido a este maravilloso canal. Ok, te dice el universo que en el amor vayas despacio, vayas momento a momento, no quieras tomar decisiones precipitadas que te van a llevar a que la relación que apenas estás iniciando, en esta nueva relación que apenas el universo te está dando la oportunidad de llevar a cabo, necesitas ir despacio. Tú ya quieres un matrimonio, ya estás pensando en un futuro y todavía no es el momento, llevan muy poquito tiempo conociéndose, llevan muy poquito tiempo saliendo, entonces te hace falta conocer más a la persona con la que tú estás, ese ha sido uno de tus grandes errores en las relaciones. Cuando tú comienzas a estar en una relación con alguna persona, pues entonces empiezas tú ahí a tener esa energía de querer más, 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 más y de querer ir muy rápido. Y todas las personas que han llegado a tu vida han sido los amores de tu vida. Entonces necesitas ir despacio en la cuestión del amor, necesitas darte el tiempo indicado, aprender a escuchar, a conocer a los seres humanos que se acercan a ti en las relaciones, para que no estés fracasando constantemente como lo has venido haciendo en los últimos años. Pero eso es, tú te dices, bueno, pero ¿por qué otra vez? ¿Por qué no se puede dar? Pues porque tú no te das el tiempo para conocer, no te das el tiempo para tomar decisiones adecuadas en tu vida. Entonces, mientras tú no te des el tiempo y no tomes decisiones adecuadas, pues esto seguirá sucediendo. Así que por eso esta semana te dice el universo, ve despacio, momento a momento. Para los que están casados, les dice el universo, de igual manera no tomes decisiones precipitadas. No tomes decisiones que a la larga te van a provocar algún arrepentimiento, ¿sale? Hay que platicar con tu pareja, hay que saber qué necesita, cómo se pueden ayudar, cómo pueden rescatar la relación. Y vas a ver que esto a lo largo de la semana les estará dando muy buen resultado. El que puedan hablar, el que puedan ser empáticos el uno con el otro. Si te encuentras soltero o soltera, te dice el universo, no hay de qué preocuparse. No quieras ahorita conocer a una nueva persona, empezar a tener una nueva relación. No es el momento. Es momento de que te empieces a conocer, de que te des el tiempo de renovarte, de sanar esas heridas que te dejó la relación pasada. De que empieces a cambiar tus hábitos alimenticios, comiences a hacer un poco más de ejercicio, te empieces a querer, a necesitar, a comprender y a escuchar a ti mismo, a ti misma. Y en ese momento, en el que tú empieces a cambiar de juicios y actitudes, que seas una persona totalmente diferente, ojo, no que cambies tu esencia, no. Simple y sencillamente que aprendas a vivir, aprendas a disfrutar, aprendas a conocer el aquí y el ahora. En ese momento, el universo te va a decir, estás listo, estás lista para una nueva relación y va a poner a esa persona indicada en tu camino y vas a ser la persona más feliz. Así que esta semana, dedícate el tiempo a ti, a conocerte, a saber qué quieres, a saber qué es lo que vas a hacer, qué es lo que vas a llevar a cabo. Así que esa es una gran oportunidad para ti esta semana. En la cuestión de trabajo, en la cuestión del negocio, te dice el universo, que estás tomando el control de tu trabajo, estás tomando el control de la responsabilidad que se te ha encomendado, ese proyecto maravilloso que te habían otorgado y que no tenía ni pies ni cabeza. Tú estás restaurando, estás encaminando, resolviendo todos los conflictos laborales que puedan haber. Tú vas a empezar a tomar el control de tus emociones. Deja a un lado el estrés porque eso no te va a llevar a nada. Cuando una persona está estresada, cuando una persona tiene muchas preocupaciones y angustias, no puede pensar correctamente y obviamente, pues en el trabajo las cosas empiezan a estar de una manera negativa. Así que toma nuevamente el control de tus emociones. Tú sabes quién eres, tú sabes qué eres, tú sabes hasta dónde están tus capacidades de desempeñar, de desarrollar. Así que pon en práctica tu inteligencia, pon en práctica toda esta experiencia que tú tienes para demostrarte a ti. A ti, no tienes nada que demostrarle a los demás. Tú te tienes que demostrar todo lo que eres capaz, de toda la experiencia que tú tienes, de toda esa inteligencia. Ahora ha llegado el momento de que la apliques en tu trabajo, de que te des cuenta hasta dónde puedes alcanzar. Y vas a ver que te vas a dar cuenta que puedes alcanzar mucho más allá. Eres una persona muy exitosa, muy inteligente, solamente que tú a veces te boicoteas. Así que esta semana no permita ser boicoteado por tu mente, por tus ideas o por tus emociones. Porque eso te va a llevar a que tengas una vida laboral insatisfecha. ¿Ok? Así que empieza a relajarte, a tomar el control. En las personas que tienen un negocio, les dice el universo que esta semana estarás tomando el control de tu negocio. Es muy importante que empieces a supervisar esas áreas a las que tú les confiaste a tu equipo de trabajo. Lo que es la administración, los ingresos, los egresos, todo ese equipo de trabajo. Empiézalo a checar, no te confíes. Ha habido fugas económicas. Si tú no agarras la caja, no empiezas a contar tu dinero, te van a seguir robando. Así que si no quieres eso, toma el control de tu negocio. Recuerda, fue un sueño, ahora es una realidad. Tienes que estar en tu negocio al pendiente de lo que está sucediendo. No te puedes confiar de las personas que están trabajando para ti. No es que sean malas. No, no son malas. Son muy buenos trabajadores, muy buenas trabajadoras. Pero es importante que si el negocio es tuyo, pues tienes que estar ahí. Tienes que estar checando la mercancía. Qué se vende, qué no se vende. El trato a los clientes que tú o que tu gente les están dando. Por eso ahí también se están yendo algunos clientes importantes. Porque a las personas que tú les encomiendas la atención a clientes, no están haciendo el trabajo indicado. Así que esta semana toma el control. Empieza a empaparte de lo que son las áreas laborales en tu negocio. Atención a clientes, administración, el dinero que se gasta, que entra, cómo se invierte, la mercancía que llega o que surtes para tu negocio. Tienes que empezar a tener más limpio el área donde trabajas. Y vas a ver cómo esa energía de limpieza, de purificación te va a llevar hacia un éxito y una prosperidad a lo largo de esta semana. En general te dice el universo que eres una persona muy madura. Esta semana empezarás a tener esa madurez, esa coordinación de tus actos, pensamientos, con lo que tú estás hablando, con lo que tú estás diciendo. Estás empezando a entender, a comprender, a analizar que necesitas hacer un cambio en tu vida. Y ese cambio solamente se va a lograr en el momento en el que te conozcas. En el momento en el que tú sepas quién eres, qué quieres y hacia dónde vas. En ese momento el universo te va a decir, aquí está todo lo que tú necesitas porque ya eres capaz de salir adelante, de tener el control de tus emociones y de tu vida. ¿Ok? Te voy a dar los números de la suerte, el día y el color de prosperidad. En tu suerte te dice el universo que el número de la suerte es el 209. Tu día de éxito y prosperidad es el miércoles. Y el color que te va a ayudar a que esta guía divina te esté acompañando a lo largo de esta semana es el color morado en cualquiera de sus tonalidades. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que te suscribas a mi canal, comentes, compartas y le des me gusta a los videos. En los comentarios puedes poner de qué temas te gustaría que se hablaran en este canal aparte de los horóscopos semanales. Si deseas una consulta personalizada pues me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.